Muere a los 61 años la actriz Cecilia Romo.La actriz Cecilia Romo, ha fallecido debido a complicaciones provocadas por el coronavirus. Andrea Ligarreta se lo cita ayuda para Cecilia Romo, no se recuperará de COVID-19 signo de interrogación.Andrea Ligarreta se lo cita el apoyo de donadores de sangre para Cecilia Romo, hospitalizada por COVID-19. Andrea Ligarreta pide ayuda para la actriz de Televisa, Cecilia Romo, quien se encuentra hospitalizada y en estado delicado de salud tras contagiarse de COVID-19 semanas atrás. En sus historias de Instagram, la conductora de Televisa solicitó el apoyo de donadores de sangre tipo más para la actriz, Cecilia Romo, quien tiene bajos niveles de plasma a causa del COVID-19. De acuerdo a la publicación de Andrea Ligarreta, los posibles donadores de sangre para Cecilia Romo pueden acudir a Medicasu, Tlalpan, en la colonia Toriello Guerra en la ciudad de México. Además, los donadores de sangre deben ser personas mayores de edad que se hayan recuperado de COVID-19, según señala la publicación de Andrea Ligarreta, quien pidió a sus cuatro. Tres millones de seguidores en Instagram el compartir la imagen en sus cuentas.Andrea Ligarreta de 48 años de edad, es compañera desde hace años de Cecilia Romo ya que ambas son conocidas personalidades de Televisa ya sea en el conducción de programas o como actrices de varias telenovelas. Andrea Ligarreta pide ayuda para Cecilia Romo. Cecilia Romo se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital de la Ciudad de México desde inicios de abril, actualmente estable, pero entubada debido a complicaciones por COVID-19. De acuerdo a la hija de Cecilia Romo, la actriz tuvo una recaída tras una breve recuperación del COVID-19, por lo que personalidades como Andrea Ligarreta han solicitado el apoyo de las personas. Este virus es horriblemente agresivo y me rompe el corazón en pedazos no poder ayudar a mamá. Por favor ofrezcan una oración, una meditación y fe para que mamá pueda sobrevivir. Para poder ser donador de sangre en favor de la actriz Cecilia Romo, las personas pueden comunicarse a los números compartidos por la propia Andrea Ligarreta en sus historias de Instagram. Gracias. 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 ¿Vale? Hayas de nuevo no lo hace Es que hayas de nuevo Si, ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto color tiene? No. Quítelo muy bien, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, sí ¿Puedo qu장 de un poco a un poquito? Si, no, un poco a un poco a un poco. ¿Chaburo tu y todo? ¿Puedo quen un poco a un poco a un poquito? ¿Puedo quen. ¿Puedo quen de 1 y 2? ¿Puedo quen de todo? ¿Te va a un poquito? Gracias. 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 Gracias.